Fabrican dispositivo portátil capaz de provocar el sueño mediante ondas cerebrales. Esto es Tecnología en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por Celumax. Oficina autorizada por Claro. Le ofrece facturas, financiamiento de equipos con los mejores precios del municipio, descuentos en todas las marcas y mucho más. Estamos ubicados en la carrera sexta, número 1018, antes de la bomba de gasolina. UrgoNight, el primer sistema de entrenamiento diurno del mundo que utiliza terapia de neurofeedback con ejercicio INAP, afirma que puede entrenar al cerebro para producir las ondas cerebrales asociadas clínicamente con el sueño. Sueño loco, pero es real. El dispositivo portátil ha sido desarrollado a lo largo de cuatro años por los principales neurocientíficos y expertos franceses en sueño. Ayuda a las personas a aprender de forma natural a aumentar las ondas cerebrales que impactan el sueño. La compañía dice que puede reducir el tiempo que tarda en quedarte dormido hasta en un 40% y reducir las interrupciones nocturnas a la mitad. A diferencia del SmartLib, sin embargo, el UrgoNight está diseñado para ser usado durante el día. Este tipo de terapia se lleva a cabo normalmente en un entorno clínico en presencia de profesionales médicos, sin embargo, UrgoNight quiere llevar esta posibilidad a tu hogar. El dispositivo en sí consiste en una diadema de medición no invasiva de electroencefalograma conectada a una aplicación de entrenamiento. Los sensores en la diadema miden la actividad de las ondas cerebrales dentro de la corteza sensoriomotora del cerebro del usuario sin producir sonidos u ondas en sí. Este dispositivo tendrá un lanzamiento en el año 2020 con un precio de $500 dólares, $1.650.000 pesos.